Seguidores de Notifarándola, bienvenidos una vez más a este tu canal del entretenimiento. El hombre te sale con Carolina Cruz, reaccionó a foto de Lincoln Palomeque y le dejó sorpresivo comentario en redes. Acá te contamos qué fue lo que dejó, quédate hasta el final. El digital management estuvo con la presentadora en el festival Estéreo Pigment. Lincoln Palomeque, que actualmente es uno de los actores colombianos más reconocidos a nivel internacional, ha estado bastante activo durante las últimas semanas en redes, donde publica lo mejor en momentos que pasa junto a sus hijos. Igualmente, el artista aprovechó su cumpleaños la semana pasada para subir dos fotografías al lado de El Salvador y Matías, en las que manifestó que era su mejor regalo. Además, dejó ver una vez más que disfruta cada instante que comparte con ellos. La publicación generó todo tipo de reacciones y el protagonista de La Reina del Sur recibió varios mensajes de felicitaciones por parte de algunas personalidades de la farándula nacional. Uno de los primeros que comentó los postales fue Diego Pachón, amigo cercano de Carolina Cruz, quien destacó que Salvador y Palomeque son muy parecidos físicamente, enfacitando que tienen la misma mirada. Mi regalo, gracias por sus buenos deseos, entre comidas, escribió el reconocido actor en su cuenta personal de Instagram, a lo que el digital respondió, misma cara, mismos ojos. Cabe mencionar que Pachón sale constantemente con la presentadora de Caracol Televisión, incluso estuvieron juntos hace unos días en el Festival Estéreo Picnic, evento en el que en la Vallecaucana fue captada muy cariñosa con su nuevo amor, Yamil Farah. Pese a que no se ha pronunciado al respecto, el programa de la red compartió un video en el que se observa a Carolina Cruz darse apasionados besos con el reconocido piloto. Igualmente, su amigo Diego compartió una foto donde salen los tres. La presentadora Carolina Cruz y Yamil Farah fueron captados por el lente del fisgón. Las imágenes hablan por sí mismos, que viva el amor, aseguró el espacio televisivo. Ante la curiosidad e incertidumbre que generó sobre él también la modelo, muchos personajes quisieron indagar al respecto y conocer un poco más sobre la historia de este piloto. La curiosidad llevó a que más de uno se percatara de que Yamil es una de las zonas paradisiacas de Colombia, blanco de visitas de miles de turistas. De acuerdo con detalles, el piloto es de la isla de San Andrés y Providencia, la cual se destaca por su clima. En sus redes sociales publicó toda clase de contenidos en los que presionó sus paisajes, los habitantes de ese territorio y la belleza de la naturaleza que lo vio crecer. Según compartió Pulso, al indagar un poco sobre la historia de Farah, logró conocer que estudió y se formó en el colegio Luis Amigo, uno de los mejores que hay en San Andrés. Allí pasó parte de su infancia creciendo y tomando vuelo al formarse en la carrera que deseaba fuera de su lugar. En medio también puntualizó que Yamil tiene un hermano menor, el cual se llama Samir, pero de él que no se conoce mayores detalles. El actual compañero de Carolina Cruz suele visitar su tierra, disfrutando de planes y momentos especiales que dejan consignados en su cuenta personal. No obstante, otro detalle que salió a la luz fue que Yamil se dedica a ser piloto de vuelos privados, comerciales y charter. En otros espacios trabajó como modelo e integró una de las agencias más reconocidas del país, donde coincidió con María Fernanda Aristizábal y Laura Tobón. En imágenes que publicó en redes, Yamil Farah se dejó ver con Gabriela Tafur, Juan Fernando Quintero, Mario Espitia, Egan Bernal, Laura Olaya, Álvaro Uribe y Elena Faudur. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho, toca la campana y YouTube te notificará a mis nuevos videos para que no te pierdas ningún chisme de la farándula colombiana. No se te olvide de comentar acerca de esta noticia, ¿qué piensas de esta nueva relación de Carolina Cruz con Yamil Farah? Suscríbete ya.